Nuestro país será la sede de los primeros juegos bolivarianos de playa y en TV Perú tendremos la cobertura más completa de este trascendental evento. 15 disciplinas y más de 1.500 deportistas representando a 11 países. Primeros juegos bolivarianos de playa Lima 2012 del 1 al 11 de noviembre por TV Perú. Mucho más que ver.